San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas, también Acapulco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre Nada más tuvieran puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera Con tus hermosas bellezas Como flor de primavera San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De tu boquita encendida San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor La parte de los paisanos Que no te pare cisgen Que no te ha dejado su amor Que no te ha dejado el testimonio Que no te ha dejado su amor Que en tu pozo Que no te ha dejado su amor Que no te haya dejado su amor Que no te ha dejado su amor Exacto Música ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre Nada más te hubieran puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a echar mi despedida Como la de un marinero Voy a echar mi despedida Como la de un marinero Con su sombra en la mano Y hasta luego compañeros San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y este es un saludo para toda la gente de la Sierra Juárez Y sus amigos del grupo La Fuerza Especialmente para Santiago y Acuí Y los apanteales paisanos Música 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 Música